Con el hombre que te araña Me está flipando este juego Así que vamos a darle pero bien duro No sé casi dónde nos habíamos quedado en la historia Tengo un problema de memoria Cada... ¡Uy! ¡Qué barra! He soltado así por la bobada, ¿no? Cada... 20 horas aproximadamente se me borra la memoria Tengo memoria de pez Así que es lo que hay, chicos Creo que nos habíamos quedado Eh... Mira, 32% Tenemos ya jugado, ¿eh? Nos habíamos quedado con Miles Puede ser O estábamos ya full principal con Peter Vale, vale, vale Acabamos de hacer la del bote La misión del bote esta Persiguiendo a Lizard Y estamos con Peter, que Peter le está sentando un poquito mal Lo que viene a ser de simbionte, ¿no? Vamos a ver si podemos dar la vuelta por aquí Vamos por aquí Y vamos a ver qué le pasa, tío Porque está un poquito raro Pedro del Parques, ¿no? Está como de mal humor No aguanta a nadie A ver, que me sale algo por aquí ¿Dónde está esto? Aquí está Lo metemos aquí Cogemos esto Y nos vamos Me he dado hate en el Jameson este Pero bueno, al final es de lo que vive De meter mierda, ¿no? Sobre nosotros A ver aquí si podemos saltar Perfecto Es que ahora podemos atravesar Todo Central Park Así ¿Qué pasa? Twitch barra bajaroni ¿Cómo estamos, perro? ¿Todo bien? Ah, vamos a coger este también aquí ¡Pum! ¿Aterrizaje superhéroe? No fue posible Estará por aquí debajo seguro Míralo Lo cogemos y nos vamos Chao, Joan Gracias por pasarte Ya, ya Es muy temprano Es muy temprano Pero es que esta tarde trabajo Y es el único momento En el que tengo ahora para aprender Vamos a reventar a esta gente, tío Muerto 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 ¿Estamos con Miles también? Parece que sí, ¿no? Está Miles por aquí en el sitio Buah, chaval Estamos un poquito rotos, yo creo, ¿eh? ¡Bum! Perfect Acá son las 2 menos 20 de la tarde ¿Qué hace? ¿Y tú has sentido esto? Creo que sí que lo has sentido, la verdad ¿Ya o no? Y se pira Mírale Desapareció Tomamos fotito aquí también ¿Qué hay que hacer aquí? Fotito de estos pibitos ahí disfrazados de Spiderman Sigan así, perros Gracias a los fans Y que hacéis levantados tan pronto, de verdad Caemos así y me la pela Nos vamos a una alcantarilla, chicos ¿Habrá nivel subterráneo? Ahora que tengamos que ir a por este pibito De chill por las alcantarillas Parece ser que sí Nah, no es tan temprano ya Entonces, Kevin Si son las 9 de la mañana No es tan temprano Economista ¿Cómo estás? Con el hombre que te araña ¿Todo bien? Buenos días Uh, Estela El Ultimate Team se va a venir después de Spiderman De hecho Me voy a pasar Spiderman Y después de Spiderman Empieza también nuevo modo carrera También necesito un poco de respiro de FIFA Porque luego al final Llevo todo el año pasado Vamos, todo este año Jugándolo sin parar, tíos Entonces también me apetece Algún jueguito así Diferente, ¿no? De vez en cuando hemos echado también Fornite Van Posten renacerá En cuanto nos serviremos este juego Que yo creo que en un par de días estamos ya Miren, ya está Ya está aquí la rata La rata gordita, miren Miren quién viene Suelo tener la puerta cerrada Para estos casos, ¿eh? Pero hoy, como estoy solo en casa Pues miren Miren quién se sube aquí siempre Y por qué siempre tengo la puerta cerrada ¿Qué? ¿Me está soliendo la boca? Me gusta olerme la boca, ¿eh? ¿Cómo estás? Di algo al chat Di algo al chat Nah, chicos Si algún día fallo yo Va a streamear él ¿Cómo que lo voy a matar? Pero si está en brazos Literal ¡Ah! ¡Hala! Ahí llevan la cola de Fry Ponte por ahí Esta pantalla no la uso Es que, ¿sabes qué le gusta? Le gusta ponerse al lado de la pantalla Ponte aquí Le gusta ponerse al lado de la pantalla Y es tan grande Que me tapa Entonces no veo ¿Dónde está la cámara? Aquí ¿La puedo mantelar? No Y por aquí no hay nada, ¿no? Se viene lucha, tío Y ahora se va a venir lucha por aquí Esto no lo puedo apagar Vale, pero ¿Cómo reparo esto? Ah, L1-R1 Aquí arriba Este, por ejemplo En el teclado No No se pone Se pone siempre pegado A las pantallas Oye, ¿por qué no podemos caminar normal? ¡Hostia! Que no había visto esto Claro Ah, buenísimo El gas es buenísimo, chicos Se recomiendo Recomiendo Que lo respiren Para quedarse dormido Es genial el gas Se lo recomiendo A mí sí que me funciona, eh Cinco estrellas Sí recomiendo Me ha destrozado Una tubería Del alcantarillado Querrá inundar los túneles A su paso Joder Me lo da garritas, eh No lo vamos a encontrar A boca a perro A boca a perro, eh ¿Y este perrito ¿De dónde salió? Se viene Joder Pues sí que está bien Nueva York Para vivir, la verdad Nos echamos un fornite Bueno, el jueves A ver si puedo streamear Mañana Que no sé si podré Pero como regalo Un fornite Si te apetece Unas victorias magistrales A ver Momento de investigación Chicos Detectives Fidelmanos Ahora son inútiles Ahora son casi Las dos de la tarde Dos menos cuarto Por acá No se sabe Y por ahí No nos dejamos nada ¿No? No Vale Y estos cables Ya nos va a tocar Hacer algo con los cables Siempre igual ¿Por qué estaba mapeando Coordinadas celestes? Por aquí es por donde llegó Venom Llegó a través de un meteorito Bueno, meteorito En una nave espacial Uh, hay algo por aquí Venom Esto lo he visto antes ¿Pero dónde? ¿Mutualismo? Connor siempre creyó Que la respuesta a sus problemas Estaba en otros organismos ¿Construyeron una sala blanca? Espera Eso es el acelerador De partículas De la fundación Conos lo usó Para analizar De aquí vino el venoso Chicos ¿Ves? Responde ante él ¿He sido yo? No Genial Se ha ido la luz Momento puzzle Antes de la pelea El sentidor al nido No nos funciona Si no tenemos wifi Claro Nos funciona cuando nos revienta La cabeza Chicos Spiderman contra Goxilla La película No se pueden bloquear Debes esquivar Cuando veas el aviso azul De un ataque devastador O sea No le puedo hacer par Hostia Cuidado Si está ahí Me iría muy bien Su ayuda Vale A putiazos Como se arreglan las cosas ¡Pum, pum, pum, pum Putiazo, putiazo, putiazo Si, ya tiene poca vida Mira, le meto ahí Todas las herramientas estas Y más putiazos Chicos, si lo he esquivado No permite que su hijo Cago en la madre que me parió Cago en la madre que me parió Pum ¡Pum, pum, 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 pum Y otro poquito más Vale Joder Me la comí ¿Pero qué rango tiene esto? Otra vez, me la voy a comer Qué miedo, qué miedo, qué miedo Me la como, me la como, me la como O no, épico, épico, papus Modo épico Modo épico Lo tuvimos Bueno, ya sabemos cómo va Ahora sí Le metemos una no hit a este pibito De chill, de chill, de chill, de chill De chill, de chill, de chill, de chill De chill Tío, lo esquivé justo Ese es imposible Joder Hay que tirarlo así porque si no Ve para acá Iguano Cortamos ataque Metemos por aquí también Le cortamos Que se está volviendo un poquito loco Y pimba Pues le intento marcar Soy gilipollas Hostia, me la marqué Me la marqué Banda Cortamos ataque Le tenemos, le tenemos, le tenemos Le tenemos Que viene, que viene Hostia No lo explico Tiene dos fases me parece, ¿no? Hay dos circulitos ahí abajo Creo que tiene dos Primera fase, creo, ¿eh? Mira qué épico, papu Fase 2 Coño Se volvió más agresivo Ese es el superpoder Hostia, ahora sí que mete Ahora sí que mete Ahora sí que mete Le vamos a dar Hostia, lo que aguanta esta iguana, ¿no? Ya podríamos haber terminado Curamos Joder Baja 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 si eres bravo Baja si eres bravo Es que esa la tengo que bloquear Soy bobo Dale 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 Que aprenda Enseña modales Baja si eres bravo Pum Joder Joder Hostia, esta la duele, ¿eh? Aula ¿Cómo me ha metido esa? Tengo miedo, gente Baja Momento de recuperar a telarañas Tío Ahora No jodas No mames, Mary Jane Es broma Dale Dale Está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Baja Muerto Le queda un pixel de vida, tío Y no, no muere Ya, ya Por fin Menos mal Nos vamos de paseo Con este perro Ay, señor Eso es Utiliza la fuerza Grande Domadita Nos dio domadita, ¿eh? Ah, no Ni hablar Se viene Pobre T-Rex Fue nada Persecución Pero, ¿qué le pasa? Ah, vale Si está la policía ya seguro que el lagarto se calma Dirá, no me quiero meter en problemas Si vienen dos policías gordos, no me quiero meter en problemas Dale, Pedro Persíguelo, Pedro Dime que lo podemos montar por todo Nueva York, por favor Que este es un desbloqueable y que el viaje rápido es a lomos de este perro Se va al agua, ¿verdad? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo tenemos No, jamás Jamás me he peleado con nadie, Jason Páralo, páralo, páralo Dale Ponle la vacuna del COVID Otra vez Yo me encargo, agente No estáis ayudando Que guapo Si lo esquive Lo teníamos, lo teníamos, lo teníamos Oh Esa la esquive o no la esquive Ahora sí Revientalo Sin piedad Gracias Kigan por ese follow Te lo marcaste, man Joder Ya vienen Este juego Lo que nos está enseñando Es que todo se arregla putillazos Aula tú Se ha chetado ahí ¿Cuánto tiene de ritmo este perro? Ah Atravesé un tren Banda Ese es mi superpoder Se va para abajo, ¿no? Se está liando Un poquinho, ¿no? Mal día Para pasar por Nueva York No tengo tiempo para esto ¡Conor! Allá va Para arriba Tío, visualmente Este año va a ser el goti, ¿eh? Va a ser el goti ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Ir volando? Vamos de vacaciones a Nueva York Gente, que parece que está animado Tercera pelea O no Vaya Aparecen los cazadores Se lo van a llevar a que sí Claro Así se solucionan las cosas Joder Sin problema Nos la pela Pum Hay que amortiguar la caída Con un reptil, chicos Cosas que hemos aprendido En esta escena Amortigua la caída Si te caes de un rascacielos Con alguien Importante Para sobrevivir Que esa persona Este siempre debajo de ti Que tú la cojas En la caída Y se quede debajo Y lo segundo El diálogo no sirve de nada Todo putiasos ¿Se hizo más grande o soy yo? Pues está enorme Tercera pelea No puede ser Vale Si tengo que hacerle daño Lo haré Todas las veces Que le he ayudado Trilla devolverme El favor Para variar No la marcamos No la marcamos Pum Esta animación es nueva No me extraña Que su familia Lo abandonara Ostia Estamos diciendo cosas duras Buenísimo Como nos marquemos Como nos marquemos la no hit En la pelea final Somos los mejores jugadores De la historia De un fútbol Nada Joder O sea la tenía que haber bloqueado Y aquí me ha untado Pero bien Oye Ahora Digo que me quedo stuck Vale Deja de dar vueltas Ostia Me lo explico Me lo explico dos A ver A ver Vamos a centrarnos Que no estamos centrados Nos está yendo Nos está yendo la pelea Nos está yendo la pelea Ahora Nos curamos Golpeamos Y nos vamos No hay que ser greedy Tampoco Buena Buena Vamos a traerle para acá Oye Que falso Me la comí Perdona Me acaba de reventar Me acaba de reventar Confirmación oficial Joder Joder Es que ves Me quedo en la columna Tío ¿Por qué se me ha cortado? Buena aquí Le quitamos mucha menos vida Que antes Usted lo sabe Usted lo sabe Le dimos No se ni como Seguimos Lo tenemos chetadito ya Por aquí Está fino Pues ni siquiera la mitad Llevamos Ahí esquivé dándole a la X No me jodáis ¿Eh? Mitad Mitad quitaba Ni siquiera lo hago Por mí Por favor Dios Lo que salvamos ahí Ha sido increíble Otra vez Remate Por fin Necesito su ayuda Para dárselo La boca Puedo inyectarle Las piedras Si me acerco Lo suficiente Acércate Dale Lo tenemos El funei Gracias por el follow Lo tenemos Sin confiarnos La que hemos librado La que hemos librado Ahora Nos quedan un par más Yo creo O esta ya vale Esta ya vale Vamos A la segunda Gente Yo dándole la medicina A mis gatos Es tal que así Que te vas a tomar La pastillita Antonio ¡Pum! Y se la tomo Oye Oye Deberíamos salvar Al doctor Connors Porque ahora ya no Va a ser Lizard Ahí está Oh no se le regeneró El bracito ¿Te imaginas Que se cura entero Ya ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn Digo que usted lo diseñó Ven conmigo Un poquito a pronto Insano Un momento lore Así fue la llegada Del simbionte Al mundo Aquí tenía dos manos Doctor Connors Ya está Fascinante Disparad Vamos La perdió así Este manín Coco Gracias por el follow Y te eligió Significa que es más peligroso De lo que imaginaba Hay que llamar enseguida A Oscorp Debemos destruirlo ¿Destruirnos? A la verga el móvil Tu profe de matemáticas Cuando te ve En Snapchat Pero te haces peor persona Crack Sospechoso No se hace más poderoso Pero también más malo Hay los cazadores De verdad Vienen a por nosotros Medicina Trofeo ganado Completa Te ha elegido 8% Solo de personas Somos pros Bueno Antes de contestar No mames Mary Jane Mira Tenemos ya El Spiderman Punky Chicos Y de Miles Tenemos alguno más O nos quedamos por aquí Tecnología de traje Tenemos un punto de habilidad Disponible Yo me metería más daño Todavía Fuera jodas Rey del combo Las técnicas Se recargan A cada Un poco A cada décimo impacto De un combo O el suelo es lava Ataques aéreos Aumentan el daño Hasta el 50% Hostia Este De una Y tenemos otro punto de habilidad Nos metemos de salud Estamos Estamos de salud Bastante flojitos Habilidad Tenemos otro punto de habilidad En habilidades Este es Spiderman Normal Este es Spiderman Tiro de desinviante Potenciado Estallido de desinviante Potencia Spiderman Carrera Tornado O habré De las que tenemos Comunes Con Miles Asaco Cuanto mayor sea el combo Más aumenta el ritmo Al que ganas concentración Buenísimo ¿Qué hayas llamado? ¿Cómo estás? Bien Guardando mascajes Acabo de ver Si Harry está Pero ¿Cómo estás tú? He visto lo de la persecución Con Lizard Estoy genial Conor se está curado El traje sigue a tope Y por lo visto Se llama Simbionte Es extraterrestre Qué locurote Espera ¿Qué? Perdona Vuelvo enseguida ¿Dónde vas? Por la espalda ¿Se mató? No Es pide el mal No mata a gente Hostia Hay que me lo explican A ver tú El pesadito ¡Pum! ¿Os gusta? Es nuevo Coged el traje Dejad el cuerpo Coged el traje Dejad el cuerpo No me quieren ni para vender órganos Chicos Y esto no lo puedo Sí, sí, sí Sí puedo volver a hacerlo Está aquí No diré que os vayáis a casa Pero aquí no podéis quedaros ¡Para arriba! Espero que esa loña esté bien Increíble Claro, es que yo también tengo artilugios Ven para acá Crack ¿Ya? ¿Siguiente? Los pesados de las pesad... Las espaditas Los de las espaditas Madre mía Lo que tanquean las espaditas Aquí arriba, ¿no? Si me cargo el relé De la base Los cazadores que hay ahí No podrán pedir refuerzos Parece que has estado En otros dos escondites Vale Completado este Tenemos habilidades También Que nos acaban de dar ahora De artilugios Podemos subir Voy a subir este otro poquito más De habilidades Cero puntitos de habilidad ¿O qué onda? ¿Por qué me sale esto como principal? Esta He desbloqueado esta Ayuda definitiva Aumenta el ritmo en el que se llenan Los medidores De la sobrecarga de simbionte Y la mega ráfaga de veneno ¿Y tecnología de traje? Tengo cero puntos de habilidad También Así que esto no lo puedo ¿Y trajes hemos desbloqueado Alguno? Todavía no En Peter seguimos Igual Nos ponemos este Del señor de la noche Vamos con el señor de la noche Fíjate como se ¿Cómo le bajan los FPS Al traje? Rollo como la película De Spider-Verse Miren ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Recomiendo el juego al Funay Muchísimo ¿Has jugado el 1 y el 2? O sea ¿Has jugado el 1 y el Meis Morales? Uy Un minutito ¿Que me llaman? Un minutito Que es que Me traen un paquetín Gente Por eso tenía Todo esto abierto Paquetito de Amazon Lo voy a abrir ahora con ustedes ¿Has jugado el 1 y el 2? ¿Has jugado el 2? ¿Has jugado el 1 y el 2? La placa de los 100.000 No, no es la placa de los 100.000 Se va a venir también, eh Se va a venir también al canal Y me la ha pelado una barbaridad De los primeros juegos que jugué en mi vida Año 98 ¿Puede ser? 98 98 Por ahí 1998 ¿Algunos no estabais ni en este mundo? Y yo estaba jugando a esto ya Es un juegazo esto Lo pongo por acá A la lista de siguientes para streamear Continuamos con Spoilerman Oh no Spoilerman Yo lo tengo también todavía en la PC1 De hecho Tengo la PC1 original Todavía la que tenía cuando era pequeño Todavía la tengo Y tengo todos los juegos que tenía con la PC1 Todavía Y este fue de los primeros juegos que tuve Junto al Aves Odyssey El Gran Turismo No sé si era el 6 O por ahí ¿Cuál más tuve? De la Play 1, eh Os estoy hablando Bueno, los FIFA Tenía el FIFA 98 Tenía bastantes FIFA Bueno, los que iban sacando Y los Crash Bandico Eran otros tiempos Tenía otro como de carreras Que no me acuerdo como se llamaba Estos perros ¿Dónde están? Aquí abajo ¡Spoilerman! En realidad enemigos son la superficie Lo mataste Déjamelo, déjamelo ¡Bum! Vuelto Hasta luego Miles, crack Vale, tenemos algo para allá Vamos a ver Otro punto de habilidad Buenísimo ¿Dónde está lo que vi? Ahí, es una foto ¿Dónde está la foto? Ah, aquí Joder Fotito aquí Asadito Con la banda ¿Dónde tenemos que ir? ¿Nos acabamos de perder un poco o qué? Mapa Eso, de momento no tenemos más misiones No tenemos más misiones De momento con este Spoilerman Tenemos que irnos ya con Miles ¿Le traje a aparecer alguno nuevo o no? Nada, el Punky Uno nuevo de Miles Que es este Un poco pluf A ver, a Peter A Peter le voy a poner Le voy a poner el de Venom Nos vamos a meter en el lore, chicos Estamos con Venom Le ponemos este Y Miles Vamos con este también Creo que tenemos que cambiar ahora un poquito No me he dejado utilizar la aplicación ¿Será que nos tienen que cazar? ¿Por qué han dicho que venían a por nosotros? Vuelve a casa Y ahora a la que volvimos A la que volvemos a casa Ya veréis como nos van a interceptar O nos van a hacer algo Nos van a interceptar Vigilen la espalda, chicos Hostia Como para no verlo Joder Menuda casita En mitad del parque, tú En mitad de Pedro Parques Pedro Parques Esa es la historia Que te había comentado Quería saber Que te... Es increíble MJ Me estoy deseándole Espera ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos Te ayudaría a quitártelo ¿Y qué pasa con Harry? Bueno, no podemos hablarlo mañana Señora Estoy muerto Vengo de reventar A una iguana De 20 metros Respeta el descanso Por favor Todos hemos tenido Un día duro Respeta el descanso Mira, mira, mira Como le tapa al simbionte Simbionte Mayor Mejor Que MJ Yo digo sí Se vienen Vienen a por nosotros Que vienen Pedro Ahí no No va a tocar con MJ ¿Verdad? Gracias por el follow Marcio Otra vez No te puedes pillar Un arma buena Misión sigilo Huye de la casa Propiedad privada Respeten Vuelto ¿Cómo que no puedes salir Por las ventanas? ¿Qué Peter? Que se ha ido ¿Cuándo se ha ido? ¿Este spoiler man? Vuelto Y tú también Está ser pequeñito Pero matón Pero joder Tío, igualmente Ahora, venga ¿Para dónde se va el sótano? O abrimos por aquí Nos la pela Salimos de frente Clong Buen momento Spiderwoman Se viene Ahora disparamos Celarañas Sal por aquí El pobre Mael Sigo que están haciendo Un trabajo de biología Efectivamente Es el Oye, pero ¿Qué hacéis aquí? El mejor Te puede usar Su lanzatelarañas Para enredar A los cazadores Al entorno Cuando la mira Se vuelve roja El objetivo Está a tiro Ah, vale Igual que spoiler man Mucho Metal Gear Aquí, gente ¿Qué ocurre? Voy para allá Vente, vente No mames Coño de la madre ¿Por aquí puedo tirar? Vaya ¿Puedo atravesar Esta casa? No Cracken Gracias por el follow Vuelto Vuelta Siguiente Siguiente He causado más bajas Que cualquier soldado En la segunda guerra mundial Ya con Mary Jane Eres boba Señora Métase para adentro No sea chismosa Madre mía La señora Entre y cállese La mejor frase Que ha dicho Brillini En todo el juego Uy, ¿y esto? Creo que necesitaremos más Aquí te espero Aquí te espero Ven de cara A ver si me despellejas A ver si te parece emocionante esto Distracción Perfecto Perfecto Uy Al palito Señor, ¿te quieres venir? ¿No me veis? ¿Qué tal, chicos? ¿No me veis, no? No me ven Genial Si vienen Sería lo mejor Que me puede pasar Pues se va para allá Corre, vete Vete a comprobar No mames No vamos No hace falta ni matarle Siguiente nivel Y ya está Cazadores Esa mujer Lleva acechándoos Toda la noche Mientras seguíais Spiderman Cuando lo encontréis Ella andará cerca Pero el menos a los dos La pelirroja es buena Lo admito Tuvo suerte en el zoo Y ahora se cree que puede Con todos Se lo crees Una oveja No El equipo Obvió un barullo Voy a echarle un ojo Que antes Seguí mirando por la ventanita Solo ¿Dónde está? La ventana Peter está A otro business Ahora mismo Hombre Ya era hora Miles El pobre Que tendrá sus trabajos De biología Tendrá ahí que presentar cosas Perdón Llego tarde ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene algo que ver Con ese traje Se llama Simpionte Y es alienígena ¿Qué? ¿En plan Lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo Miles Por favor Eso intento MJ Yo me ocupo Tengo la sensación De que esta va a ser ya La pantalla Si soy fan de Spiderman Y soy fan de los cómics Creo que van a pasar cosas ahora Spoilerman Si somos hermanos Buenas Me lanzó una tapa de alcantarilla ¿Seguro que te la lanzaba a ti? Bastante seguro Se paró fuera del túnel de Queensboro Allí hay cazadores por todas partes Voy para allá ahora Que los cazadores no vuelvan a huyentar Tú puedes Bum 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 Se ve bien hermoso el juego, tío Y de verdad que la jugabilidad Es super fluida, el combate Es brutal O sea, realmente es un combate digno de Spiderman ¿Sabes? Con todas las habilidades que tiene La agilidad que tiene Se mamó el Spiderman Ven aquí Ahí está Que el chaval tendrá cosas que hacer Hostia Como es posible que me haya dado Oye, pero que veis ahí Todos arriba, tío Que camperos Ven aquí Resadín Quédate ahí en el suelo, anda Te gusta mucho la altura a ti Joder ¿Cómo están ahí, tíos? Alda, gracias por el follow Seguro que sí Es una idea brutal Tú hazlo, Miles No va a tocar jugar ahora con Mary Jane M.J., 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 ¿estás bien? Sí Pero no veo a Pete Joder Resident Evil Vibes, eh Espera Yo solo quiero hablar No quiero hacerte daño Aquí no lo vamos a encontrar Seguro Aquí no lo vamos a encontrar seguro Estúpido Pete Pete ¡Vente! ¡Vente! ¡Doください! ¡Vente! 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 Odia el ultrasonido Pobre spoiler Y de estos cuantos hay Osea literal cuantos hemos cargado ya Cuanto es necesario que sigamos Luchando contra estos Y no estando contra Kraven Bueno espérate Que han venido mis primos Que han venido mis primos aquí arriba Los Splinter Cell han venido ahora Aula Solo os advierto de que como os despistéis Vais a acabar teniendo publicos Baja aquí Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Pero bueno Mj se ha despertado ya Como aguanta tanto tío Sube Hay gente abajo o no Quien queda Los perrillos Ostia que son los que estallan Espérate Joder con esos Hacer que suba Me cargo Me cargo a Kratos Y estoy Party King El rey del parry Joder Por fin tío A ver Está duro Kratos Es normal Oh no Que hace este señor Trabajando a estas horas Esto es denunciable Para el ayuntamiento Esto es una denuncia Para el ayuntamiento Para el de la obra Pero vamos Que se le caiga el pelo Que hijo de perra Que hijo de perra Perro traidor Por la espalda Tío Peter Espabila hijo Que nos están dando Por todos los lados Nah Con el taser Seguro que ya De chill De chill Nos bajamos a todos Con el taser De chill Ah no Es buena esa No se me había ocurrido A ver Gracias por el follow Hostia No recordaba Resident Evil así No mire No mire No mire No mire No mire Dino a las relaciones Tóxicas Amigo Te acaba de llegar Ahora ya El Funei Pues lo vas a gozar Está increíble Este juego Hemos registrado El túnel Ha huido De momento Pero muy pronto Vendrá mi encuentro Un poco como en la peli De Spiderman 3 Todo vestido de negro Peter Se acabará de levantar Ahora Será como en la peli De Spiderman 3 Tobey Maguire Hará el baile De Tobey Maguire Harry que vayamos En cuanto nos despertemos Para allá Si hacen el baile Si hacen el baile Es goti Oportunidad perdida De goti Ya no es goti Este juego Ya es una mierda Para mí Pregunta que todos los hombres Nos hemos hecho alguna vez Un domingo A las 7 de la mañana Por ahí tirados Después de Salir de chill Necesito que me devuelvas El traje Papá está trabajando En una nueva cura Pero No sé Devuélvemelo Por favor ¿Devolverle el qué? Como el señor Barnes No Te lo dio para leer Pero te quedaste dormido Aquí hay un coche ¿No? Vamos a devolver Este coche Buena Aquí no escapa nadie Aquí no escapa nadie Es como que le falta Una Juanola Está mal de la garganta Vale, espérate Antes de meternos a la misión Tenemos dos puntos de habilidad Yo creo que lo metería salud Daño va bastante bien De travesía y tal Me da igual Porque es bastante fluida Pero me metería Un poquito más de salud Recupera un poco de salud Al realizar una esquiva perfecta Y recupera un poco de salud Al bloquear con éxito Y de habilidades No sé si chetar el de Venom No sé cuánto nos quedará Del de Venom ¿Saben? O sea Como entiendo que es un traje Que tarde o temprano Vamos a dejar de usar No sé si gastarme algo en él Lo que más estoy subiendo Es en lo de ambos Porque luego al final Me beneficia Tanto con Miles Como con Peter Me han te pulsado Triángulo Este no me gustó mucho ¿Y este cuál es? Pulsa círculo Para un ataque aéreo Tras un ataque aéreo Para saltar detrás del enemigo ¿Cuál era esta? Ayuda definitiva El tirón este está guay Venga Y este también ¿Qué le pasa a Spiderman? Nos llevan informes de toda la ciudad El veterano Trepamuros Haciendo gala De un comportamiento Poco habitual en él MJ te está Haciendo una intervención Crack Te está exponiendo Porque luego al final Estás un poquito Fuera de tus casillas Bien Bien Se te ve bien Necesito recuperar el traje Pete ¿Qué recuerdas de anoche? Recuerdo sentirme cansado Pete No eres tú mismo El traje te está cambiando Este traje es la razón De que siga vivo Ya Mola mucho ¿A que sí? ¿Por qué no te metes Un par de pastis Y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! Me estoy partiendo el lomo Intentando salvarte ¿Y esto recibo a cambio? He dicho que no ¿Ví tu historia? Intenté contarte Sí, pero no lo hiciste ¿A que no? No puedo perder el trabajo Pete Tu trabajo Es escribir la verdad Ya lo hice Y la verdad es Que yo soy el héroe No tú Qué puerta más grande Nadie se ha fijado en la puerta Después de esta discusión Es enorme la puerta El pobre Norman Sin afeitarse Sin dormir Ay, Dios mío Dios mío No puedo salvar a mi hijo Dios mío ¿Qué tal fue la visita con Harry? Muy bien Ha salido todo estupendo No se preocupe Harry se pondrá bien Sin culiar Está el pobre Norman Que no da de sí Calef Parker Gracias por el follow Mira el pobre con bastón, tío Te agradezco Que seas su amigo Dale un abrazo, coño Ven aquí, viejo sabroso Abrazo Abrazo o beso Depende Os he visto a los dos Crecer juntos Eres casi otro hijo para mí Parece Pablo Motos Hostia, sí que parece Pablo Motos Orgulloso Del hombre que eres Parece Pablo Motos, de verdad Gracias Señor Osborn De irme Eres casi un hijo para mí No sé qué Gracias, me tengo que ir Lo siento He quedado para echar una partidita De Yu-Gi-Oh En el parque Y te vas No, no era la misma casa Que la del primer Spider-Man No Ahora Spoiler-Man En vez de Spider-Man Spoiler-Man Vive con Mary Jane Bueno, vive en otra Pero Vive en la casa De la tía May Pero está hipotecada Hasta arriba Hola, bro Me acabo de despertar Y para desayunar Tomaré un poco de tu stream Que aproveche, hermano Bienvenido Tendrá un mal día El chaval Se viene Alguien de verde Me entendieron Se viene alguien Yo creo que se viene alguien De verde ahora Y a mí que me cuenta, señora Ah, no Pero bueno Que el pobre Miles Te ha salvado Cogemos un poquito de velocidad Venga Ahora Ah, qué pena No llegar a eso Tengo furbo No puedo Mary Jane Y a tomar por culo Qué rico Clong Hay un helicóptero ahí Algo pasará A ver A 100 metros A 100 metros Aquí ¿Dónde va este pibe Con un bazook A meterse A la casa De alguien Pero bueno ¿Habéis visto El del bazook Buenas? Buenas Ah, que me han atropellado Perfecto Me han atropellado Perfecto Clong Buenas Esta Barcelona Muy peligrosa Chicos Te intentan atracar Con un bazook Y encima te atropellan No recomiendo Señora Tengo vida Vaya genio Miles no deja de hablar De cómo ser mejor Spiderman No del Insti No de sus amigos Solo quiere ayudarte Ahora Tienes que Ayudar a Miles Le acaba de gritar A una madre Que ha perdido a su hijo ¿Es este tu Spiderman Favorito? El mío sí Es que le dieron caza Al pobre A ver ahora Cómo coño Salimos de aquí Yo creo Lo que va a pasar No sé si pasará o no Yo creo Que ahora vamos a ir A rescatar a Miles Y algo va a pasar Con el traje Es decir Creo que vamos a perder El traje Sinceramente Nos lo va a intentar quitar O Harry O el cazador este Craven Como yo le llamo Jordi Wild Es Jordi Wild El cazador ¿Podemos salir por ahí? Ahí hay como un huequín ¿No? A ver Y ahora bajan Te vas a la vez Eso es He despejado Un pequeño camino Herman Sultz ¿Martin Lee? ¿Estaba aquí? Adrian Tooms O Tomes Subimos por ahí Gracias Meji Aleja Por ese follow Está raro este Airbnb ¿Verdad? Está como un poco raro ¿Esto lo puedo abrir? No macho Es que voy viendo Como lucecitas Me la he pelado Soy spoiler man tío Si vamos a pelear Peleamos de cara Imagínate usar sigilo Metiendo tremendos putiasos Es que no tiene sentido Mira que puerta más grande También ¿Aquí hay algo que pueda haber o no? No Y para el fondo tampoco Hostia Me ha recordado esto Un poco a la prisión De ahora A la cárcel esta De Baldur's Gate ¿Habéis jugado Baldur's Gate 3? Un poco como la cárcel Si ha cambiado Martin Y Spiderman también Es otro Spiderman tío ¿Por qué me encerraría Aquí Kraven ¿Por qué me encerraría aquí Kraven? ¿Ganky? Te necesito tío Batalla ¿Qué es esto? Contra quién vamos a tener que luchar tío ¿Veneno? Debo salir de aquí Esos generadores Tienen pinta De mover los ventiladores Vale ¿Y qué hacemos? Mejor Pero no bien Tengo que encender Los demás ¿Dónde están los demás? ¿Y el otro? Joder ¡Sube! Bobo Si te estoy dando Para que subas Pero que Spiderman no mata gente Chicos No sé por qué decís eso Bueno Esa es tu opinión Que sea tu opinión Señora No creo que sea Verdad verdadera Cada uno Tiene nuestra opinión Hostia El bicho este No me acordaba Para arriba Me cansé de ser buena bomba Joder Dios Por favor Con los tiradores La madre que me parió ¿Dónde vas? Cesao Otro pesado ¿Dónde vas? Siguiente Siguiente Bobby Siguiente Bobby No hay más Bobby's Pues ya están todos Habrá alguna forma De salir de aquí Parecía que me estaban esperando Nada de puerta Tendré que buscar otra forma A romperlo No se vale Pues por aquí Este sitio Este sitio es eterno Como los abuelos Chicos Los abuelos Deberían de ser eternos Y si ¿Y si me oyes ahora? Por favor Lo habrán Lo habrán cogido Habrán cogido a mamá ¿Quién de Argentina por acá? Para explicarnos esto por favor Más cazadores Más cazadores Este será el definitivo Me pregunto si tendrá razón La electricidad está inundando el ambiente Sí Han fallado tantos Que parece imposible que nada pueda matarlo Eso ya lo veremos Qué rico esto, ¿no? A dormir Goti Esto Goti Ya no, no hay más Ah, podíamos haberlo pasado Sin haber hecho nada Ah, pues mira Pasamos de su culo, ¿no? ¿No? ¿Dónde van? Un poquito de jueguecitos por todos los lados, a ver Coño, de los osos estos están de puta madre, la verdad Otro parry, crack Dos parrys, te estás comiendo, tres Bueno, técnicamente eso no es parry, pero bueno Esto tampoco es parry, hostia, que me lo explica Esto sí Explicado Al final se formó la gozadera, yo quería ir de chill No hay nadie por detrás ¡Vale! ¿Qué está pasando? Esto es Vale San Pedro, allá vamos Puff, entras al baño del patio Cagamos Cagamos pero duro además Puff, eres el primero que se queda dormido en la pijamada Y lo primero que ves es esto Coño, Martin Lee, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal tu hermano, Bruce? Lo he intentado A ver No tenemos por qué pelear, Martin, ¿eh? Tenemos que salir los dos de aquí Mataste a mi padre Esto es Lore Lore de Miles Mataste a mi padre, Martin Pero, coño Vamos a escapar de estos subnormales Nos unimos De una manera rápida Reventamos a estos povos de los cazadores Y ya nos matamos a putiasos fuera Una vez que estemos los dos tranquilamente ya de chill, ¿no? Reventamos a todos estos Una semanita de chill Y el lunes siguiente a las 10 de la mañana en el parque para pegarnos Pero de momento vamos a escapar Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes? Y bueno, lo de Jordi Wilde aquí haciendo de villano en este juego Es algo que no nos esperábamos nadie ¿Eh? Luchad A muerte O morid aquí juntos Unámonos Unámonos ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción Siempre hay otra opción Me van a matar, ¿eh? Denme un minutito Voy a por una coca colita bien fresca Y ya está Y continuamos Voy a estar otras dos horas más de chill Antes de esta peleita Denme un minutito Baño Peace Coca-Cola Y estoy Le vengo en nada O sea, no se preocupen, de verdad hacer una coca volgás Alcantara Creo que es una coca No se preocupen, de verdad Pero así Me van a andar No se preocupa Es decir, de verdad Loesi Es el tiempo Pero así Bez Gracias. 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 De la comida Cagüe Me lo explicó bien explicado el chino, la verdad Bueno, segundo try Ya me he cansado de pelear contra debiluchos Demuestra que mereces mi vida No entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejar que lo hagas ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui Cuidado No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos, el aliento del diablo El atentado del ayuntamiento No me merecen mis pecados ¿Qué es lo que he hecho? No tienes ni idea ¿Te ha traído aquí Kraven? ¿O ha sido algo voluntario? Ahórrate el complejo de superioridad Los dos estamos en esto Ahí tienes razón Dicho y hecho Tiene dos fases, eh Vamos a por la segunda Salí arriba Cuando salen los dos circulitos Al lado de la barra de vida De salud Dos fases Eppierman no mata Eppierman no mata Coño, se formó la gozadera ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer? Demasiado lento Probamos mi nuevo veneno especial ¡Pruébalo! ¿Sientes algún tipo de culpa Por lo que has hecho? Que se hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Hombre, estaría bien Hostia Coño de la madre Cómo pega Oye Hola otra vez Poderes de veneno Eso es Ahora usa toda tu fuerza ¿Sientes algún tipo de culpa Por lo que has hecho? Lo que se hiciera en el pasado Nunca fue personal Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos La mitad del dolor Que me causaste Está roto, eh Joder Ahora Ahora Coño de la madre Por favor Nerfina a este perro Nerva a este perro Hostia Que no me puedo curar Bien 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 Eso Ya me cura Vamos ¿Dónde se ha ido? Hostia Hostia Digo Y voló Ahí tiene que haber saltado Joder Joder Por favor Por favor A la vergali Otra más Pero bueno Aula Ahora quitamos más Bueno No quitamos tanto Hostia Hostia Tío Dale Spoilerman Coño Le estaba dando A la X Tío Me está poniendo Muy nervioso Este perro Está siendo dura Menos mal Que le corto Los ataques Cagué No No Ahí sí que cagué Joder Uy Dios mío Chaval Pero ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? ¿Se buggeó? Ah no Tío Debería poder marcar Como en el Dark Souls No eh Por favor No por favor Otra vez Esta será la última vez Que le hagas daño A alguien Eres un cliché Al menos hay un hombre Tras la máscara De la otra araña No sabes nada Sobre mí Vamos poderes de veneno Tío Ya no hay energía negativa He recuperado Mis poderes ¡Pum! A la primera Gente Dale como si fuese francés Lo he intentado Te lo juro Vámonos ¿Cuántas fases Tiene este tío? Tengo que mantener La cabeza fría En realidad No estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real Que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo De quedarse solo De fallarle a su familia ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! No puedes Hacerme daño Todo el mundo Tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión De encontrarlo Tengo todo el tiempo Del mundo Si vamos por aquí detrás No seguimos el camino principal ¿Pasa algo? ¡Sal de mi cabeza tío! De tu cabeza Aunque hay tantísimo Que ver aquí ¿Ves? Y ahora me doy para acá Y se va, ¿no? Tanta duda No estoy escuchando Eres fuerte Pero nadie es más fuerte Que sí mismo ¡Eh! Digo, me muero, me muero Aquí está la cruz, chicos ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bástale! ¿Dónde está? A ver, esto entiendo Que es evento Canónico Para... Para Miles No está superando La muerte de su padre Está perdonando al tío Que mató a su padre Entonces Lleva tiempo Primero tienes que pelear Contra toda la rabia Contra todo el odio Y una vez que superes ese odio En cuanto superas el odio Ya, pues bueno Spiderman ayuda a la gente Tú solo les haces taño Eso no es cierto Oye, no mates al mensajero Ni siquiera soy yo Al que has decepcionado Si no a tu padre ¡No! Así que te llamas Miles ¿Y quién eres de verdad? Miles ¡Baja aquí, Lee! Andemos un poco más ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué tal, Jafet? ¿Cómo estás? A este sí que le daba de hostias Por todos lados Qué pesado Qué pesado es el pibe este ¿Eres tú, Lee? Sí, claro que sí Siempre estoy aquí para ti Lo hago todo por ti No te escucho Ya, no me sorprende que digas eso Porque tú eres lo único que importa ¿Verdad? Pues sí, la verdad No haces más que pedir Me pones en peligro a mí Me pones en peligro a Hailey Y todo porque Te recibimos a cambio Yo lo sé, estoy No nos dejas atrás Eso es lo que recibimos O acabamos como fin Ganky Ganky Sé que dije que no era culpa tuya Pero Supongo que me dabas pena Yo no quería que te sintieras responsable Sobre todo después de No ¿Qué ha pasado? Sobre todo después de que tu pa... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles Tarde o temprano me dejarás entrar Y hasta entonces Sigue luchando Yo creo que va a entrar en nuestra mente Y va a descubrir que por su culpa Murió nuestro padre Y vamos a tener charlita con él Mi hijo ¿Dónde estás? No Estoy aquí, mamá No puedo seguir a sin Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te mate Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro Bueno, sola señora Que se ha echado un novio, eh Eso ya lo he oído Va, en serio Un novio El día que él murió Tu padre me dijo Esa misma mamá Que todo lo que hacía No No, no, no No, Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee No, Miles He dicho que es suficiente Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Han sido como niveles ¿Os habéis dado cuenta? Hemos empezado con el nivel Peter Parker Que es como el más alejado De nuestra amistad Entre comillas De nuestro círculo de amigos Luego hemos ido ya A por el chino Que está dentro O sea, ya Un nivel más cercano Ahora nuestra madre Y yo creo que el siguiente nivel Ya es nuestro padre Nos ha ido metiendo Como niveles De que se iba acercando A nuestro círculo El padre ¿Veis? Aquí andamios Ojalá pudiese decir lo mismo Si quieres que te vaya a ver Vamos a ver al padre de Miles Chicos Alguien tiene una linterna Y una pala Y vamos a verle Fíjate, estamos aquí En el ayuntamiento ¿Lo veis? Que era como el escenario Donde palmó He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico Al que críe? Eres un cobarde Bueno Nuestra familia No lo dices en serio Sí Como todos Eres un fracasado Miles Y siempre lo serás No Tú nunca dirías Si gana este padre Para más consejos Chicos Tiene que pasar Flujo inverso Está guapo No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chavala Cuyo padre mataste En el ayuntamiento A toda máquina Trofeo ganado Como Miles Usa el flujo inverso Para juntar a 6 o más enemigos De forma simultánea Solo 10% de personas Sin esto Jefferson Davis Era un héroe Que salvó A la gente de ti Va a pedir perdón Va a decir que lo siente No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso ¿Te imaginas que le da un abrazo ahora? Pero eso acabó No hubo abrazo, gente No eres así, Miles Bien hecho Bien hecho Y ahora Flujo inverso Se viene Contra Jordi Wild Pues no No se vino Hola Se ha visto a Mr. Negative Cerca de Festive En Chinatown Pero ni rastró de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Estamos buscándolo Encuéntra a Lee Seguro que Miles está con él Ya lo verás Iré a comprobarlo Si le ha puesto la mano encima a Miles Vamos a acabar con los minimarcos estos primero Y tiramos para allá Soy el Dr. Connors Lo siento, Harry Me dio tu gusto Es que... Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbión Así es como aprende la gente A punteazos A punteazos A punteazos se aprende mejor Joder, me tuvo que romper la racha El último, de verdad No mames Bueno... Y ese cristal verde Les he preguntado que que querían Y han dicho que... Querían Y bestia interior Pero hace mucho tiempo Que ese no soy yo Estamos viciadísimos ¿Cómo te prometí? Marco dejó atrás a Sandman Por su hija Y Craven le obligó a sacarlo Por una estúpida cacería He vuelto ¿Qué decías? Hola Soy el doctor ¿Me puedo meter aquí por el medio? ¡Woo! Estamos ocupados Para que nos lo quite Craven Seguro, eh No lo va a robar Craven Lo mejor de mí Se quedó aquí No estoy buscando pelea Craven Tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión Al este de la ciudad Él me salvó Quería que te buscase Y no Encontré otra forma De hacerlo Le debo mi vida Y Mucho más A lo mejor Sí No Has hecho bastante Debes de estar orgulloso Me recuerda A ti ¿Qué cosas me dicen Martin? De verdad Es muy duro Perdonar a alguien así Alguien que te ha quitado tanto Tú imagínate Perdonar al Al tío Que ha matado a tu padre ¿Sabes? Y ahora de repente Es un buen tío En cuanto Miles Esté a salvo Lee volverá a la celda Ahora no MJ ¿Hace Spiderman Más mal que bien? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita Al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene Tan bueno el nuevo Spiderman? Ni siquiera puede Con unos cazadores Acabaron con la EMF Con mi vida Voy a perder la casa de May Por su culpa Merudo hate llevamos ¿Eh? ¿A un lado? ¿Hay un helicóptero por aquí o qué? Esta es la casita nuestra ¿No? Por este barrio vivimos Pero si nos tenemos Habla de casa No me jodas Me pregunto Si la arañita Sobrevivirá Por supuesto Se chinó Se chinó Venom sola Estamos rotos Tío Estamos rotos Rotísimos Buah tío Buah tío Es que no hace falta Ni esquivar tío Porque es que Lo está destrozando todo Muertos A Venom no le ha gustado El libro de Jordi Wilde De hecho creo que estamos Yendo a la A la firma de libros A decírselo bien clarito Es una trampa Es una trampa Es una trampa del cazador Aquí va a ser la pelea Contra el cazador Me aseguraron que este material Es irrompible Pero yo creo Que todo Se puede romper Hoy En cazadores de mitos La caja irrompible Sigues conteniéndote Puede Que necesites Motivación Ahora verás Se duerme Negarse al podcast Nunca fue una opción Hagamos de este Un final glorioso Joder Oye, oye Oye, pero que no me puedo mover Que si es tú Coño Ese era su destino Igual que este Es el nuestro Buena Me ha dado tres hostias Al principio Porque me ha dejado Bailando a flamenco Entonces Ahí está Hagamos de este Un final glorioso Vale, que me mate Que me mate Espérate Mátame Este, este Para conocerlo Este primero Mátame, coño Ese era su destino Igual que este Es el nuestro Después de todo No era Vale Eh, quiero ver si el primero Se le puede hacer parry Al primero Sí, vale Te la devuelvo Como Kratos No me ha dado, eh Que no me ha dado Enseñame De lo que eres capaz No te escondas Tus seguidores Te tratan Como una especie De dios Eres un viejo Morebundo Que pretende Quitarse De en medio Ah Entonces Lo sabes Pues sabrás Que no moriré Enfermo En una cama Solo un igual Puede probar Mi último aliento Ábreme En canal Y excíbeme Como un trofeo Por las calles Vaya, vaya Espero que te lo estés Pasando bien Esta noche No acabará bien Para ti Estudio a todas Mis presas Él es ágil Inteligente Vulnerable A las emociones Como yo No dejes que el poder Se te suba A la cabeza Menos mal ¿Qué ha pasado? Hostia ¿Dónde está? Joder Menos Qué susto ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde estás? Aquí Coño Debería poder fijar A los enemigos No le he cortado Joder Me da como Me da como Tío No sé Digo Vale, queda otra fase Eso es jugar sucio Nos va a quitar el traje ahora, ¿verdad? Se va a separar el traje de nosotros Lo que nos espera es que se ha metido aquí Si está más cerca de la campana No puedo hacer nada ¿Qué hago? He esquivado dos veces, me ha dado las dos Pero ojalá viese la campana, de verdad Joder Chico, de verdad, tío Presistió en el aire, ¿cómo me va a dar eso? ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Respirando ¿Pero con qué me he dado? Vamos Acaba conmigo Hazme picadillo Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo Pero, chico, ¿pero qué es este nivel de verdad? Por favor Sácalo a reducir ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Respirando ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo ¡Cállate! Matar 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 ¡Qué sonido! ¡Puedo! ¡No sé, tomas distancia! ¿Qué ha pasado? ¡No te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Diajo! ¡Qué hermoso! ¡Chico, por favor! ¡Por favor, tío! ¡La madre que me parió! ¡Oh! ¡Qué injusta esta pelea! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo Y aquí sigo Respirando ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! ¡Oh, ya está! ¡No puedes esconderse de mí! ¡No te detengas! ¡Hazle frente! Matar 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 La hora de los putiasos ¡Vaya! Y viene con los amigos además ¡Joder! Con los amiguitos ¡Vaya, saca, monof! ¡Puedo usar las humildades de estos trojes! ¡Sí! ¡Sí! Llevo muchos años Esperando a un depredador Que sea capaz de derrotarme ¡Vos no te echarlo! Y entonces ¡Tenga los tres! ¡Yo lo he vencido de ellos! ¡No! ¡Joder! La hemos metido buena ahí ¡No dejaré que Dios ¡Decida mi destino! ¡Joder! ¡A ver! ¡Pero chico! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La puta capa de mierda! ¡La capa de mierda, gente! ¡Vente! ¡Joder! ¡Y no tengo! ¡Para! ¿Dónde está? ¡Ven si eres bravo! ¡Ven si eres bravo! ¡Ven si eres bravo! ¡Joder! ¡Me está dando durísimo, eh! ¡Hostia, tú! Lo de la campana ¡Madre mía! ¡Ojalá, tío! ¡Me diga en la cara, Jordi Wild! Así es la puta vida En cuanto me mate, ¿sabes? Y me da el libro ¡Pum! Sí, recordadme un poco Al... 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 Los... Los perros, tío A mí los que más me molaban Eran como los cullilargos O los de los mapas Que luego al final Eran para el mapeo Te subías arriba Vuelto Ahora va por Miles, tío Ahora somos Miles, seguro Vamos a ser Miles ahora Y tenemos que darle Como un sordo A una campana Le tenemos que dar Ya verás Ja Casi lo matas, tío ¿Qué estás haciendo? Cuídate del medio, Miles Coño Spoiler, man Siempre en medio Quería verlo arreglado Todo ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? Nosotros no somos así Luis Intente, es darme lecciones Eres tú el que huye De sus problemas Eres tú el obsesionado Con vengarse ¿Vengarme? Yo solo quería Proteger a mi familia Protegerte a ti No eres mejor que yo Yo no he dicho eso Eres más fuerte Que un traje, Pi No lo escuches Cuando me sueltes Vale Tío, con enemigos humanoides Como que es mucho mejor ¿Sabes? Hostia, que no veo Que no veo Que no veo Parale, loco Parale, parale Parale, que no veo Con enemigos humanoides Como os iba diciendo Como que Me siento más cómodo Pues nada Mátame, mátame Mátame, mátame Ya está Mátame Joder Vale Este comienzo No es malo Joder Otra vez, tío Es que es horrible Quedarte estuqueado En este juego Que guapo Los dos a la vez Pues ya está Otra hostia Que me he llevado Joder Vale Nos ha ido bien Esto antes Le lanzamos Toda la vaina A esta Que no sirve Para nada No entiendo Esto no entiendo No entiendo nada, tío No entiendo nada No entiendo nada De verdad Si estoy esquivando Todo el rato No entiendo nada No entiendo nada Te da todas Es que no lo entiendo No lo entiendo Esquivé Esquivé Y le volví a dar Otra vez Y esta casi me la como Eres tú el que hunde De sus problemas Eres tú el obsesionado Con vengarse ¿Vengarme? Yo solo quería Proteger a mi familia Protegerte a ti No eres mejor que yo Yo no he dicho eso Eres más fuerte Que un traje, Pete No lo escuches ¿Antes qué? ¿Te escucho a ti? Sí Escúchame a mí ¿De qué tienes tanto miedo? Para un poquito Coño ¿No se puede quitar esto? Hostia Esta es buena Pero dos fases Tiene el perro Que la siguiente creo Que fácil esta ¿No? La siguiente yo creo Que va a ser contra Venom Directamente No le vamos a derrotar En la vida Sí, yo lo tengo En asombroso Creo que lo empezamos En asombroso Creo No sé si se salvo De ahí Cago en la madre Que me parió Oye ¿Cuándo me puedo curar? Pregunto Le di L1R1 Mi man ¿Qué quieres que haga? Le di a tiempo de sobra En cuanto me salió Por lo menos Empezamos Segunda fase ¿Por qué haces esto? ¿Tú te crees? ¿Me lo temes? Sé que no lo dices En serio Yo solo quería salvar A todo el mundo A este jota A ver Ahora la ciudad Tienta que yo Soy el problema ¿Crees que yo soy El problema? Pero ya no lo soy Soy la solución Hostia Y volé Pero volé literal Había un cambio raro De música ahí Qué buena Miles No veo ni dónde Coño está Pero qué bueno Joder Tío Pero ¿Pero qué es esto? Por favor Necesito curarme Tío Necesito curarme Clonk Ahora sí que te lo explico Pedro Explicado Esto quiere decir Miles Morales Mayor que Peter Parker Ni de coña ¿Eh? Ni siquiera contestas Mis llamadas Tío ¿Y qué hay de MJ? Pudiste matarla Sé que estás sufriendo Pero eres mejor Que esto Lo sé Lo sé Pero No 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 Pero bueno Pero es que necesito tener también concentración Para pelear, tío, es que si no Que parry más rico Esta me la cubrí Pero esta te la comes tú Debemos ser más fuertes que eso Esta vez, debes salvarte a ti mismo Si que puedes Me niego a perderse fin ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! Joder, menos mal Joder, que susto, tío Tu amigo el que está dejando de tomar Vamos, por favor Puedes con esto Hermano, por favor Vamos, vamos, vamos Y esto lo va a coger El Kraven, ya verás A la verga Es como la peluca de los Simpsons La peluca de los Simpsons Del malo de los Simpsons este ¿Cómo se llama? Snake Igual, cuando la absorbe el cerebro a Homer Igual Entendí la referencia de Simpsons Gracias, Miles Venga Vamos Claro, y ahora todos los puntos que yo he invertido en el traje de Venom ¿Qué pasa con ellos? Dejó el alcohol Dejó el alcohol Miles lo ha hecho ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors Él sabe cómo destruirlo ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura Una que no tenga alienígenas Si necesitas lo que sea Llámame Bueno En cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo Lo sé Qué alegría que hayas vuelto Buena La gran cacería A ver Uh, le paré justo ahí Todo puede romperse Por fin me nerfearon, eh Me ha reventado Clash Royale La carta de Spiderman ya no está Tan OP De que llego Menos mal No es culpa tuya Aún hay muchas cosas que no Perdón Te pongo en espera ¿Por qué? Ahora vamos a los trajes Qué guapos los combos con Miles, eh Ala, ala, ala Ya están los chinos de las espadas ¿Es Pider con moción? ¿Pero dónde va este loco disparando un cohete a tres metros? Gracias, ya estoy Ahora hablemos Gracias Miles Ya puede desaparecer Perdona, ¿eres tú? El memillo A ver, vamos a ver Eh... Trajes Tenemos este nuevo Hostia, este es un poquito Iron Man, ¿no? Mola mucho Iron Spider, mira Y el traje Secret Wars Civil War Y de Miles Estamos igual, ¿no? Teníamos solo nueve Bueno, tenemos este ¡Uh! El del nuevo universo Este está Este está muy perrón Este es el que más me gusta, tío De Miles Sinceramente Va a pillar ese Y de Peter Este se ve con bajos FPS El de Miles, eh Se ve con bajos FPS Es como en la peli Como que está glitcheado Por el otro universo Y este molaría No, vamos a poner este El de Iron Spider, tío Está bien perro ¡Ah! No tengo No tengo Claro, me he pillado el... Me he pillado el de Miles Bueno, no me arrepiento, eh No me arrepiento De hecho, a mí me gusta jugarlo con el Classic Classic Spider-Man Que es este Pero ya no lo tengo ¿Y de aquí qué tengo? Tengo dos puntos de habilidad De concentración Aumentar la concentración obtenida Al ejecutar derribos sigilosos Realizar el tiempo Justo antes de recibir un ataque Con salud crítica Una vez por enfrentamiento Va Me meto un poquito más de salud ¿Se puede un poquito más de salud? No tengo, ¿no? Y este tampoco No puedo subir nada Probabilidades Tengo dos Sigo teniendo todavía Estos de Venom Pero esto da igual, ¿no? Creo que lo que renta Es subirse de las dos Permite lanzar a los gorilas enemigos Cotiza Y este es derribo doble Este está guapo ¿Estoy curado o no? Seguramente sí Pero haz lo posible Por mantener contenida A esa cosa Recibido Vale Vale, ¿para dónde tenemos que ir? Atrapa Al Don Garra ¿Qué Don Garra? Creo que puedo triangular El origen Si encontramos algunos más Al que esté haciendo esto Quiero darle la mano ¿Hay quien ahí arriba o qué? Este será el buitre O alguno de los malos ¿Cómo lo atrapo? Me he librado del traje Y debería echarle un vistazo A ver qué encuentro ¿Dónde está? ¿Pero dónde coño está el bicho este? ¡Oh! Que está camuflado Coño Yo creyendo que lo tenía Que atrapar De forma aérea o algo Solo 2% Pero bueno Pero bueno Oye 30% ¿Eh? No me jodas No me jodas No Puto tren Se me va a escapar Se me va a escapar Todo este Por el amor de Dios Ya me pueden dar algo bueno Por esto El traje no aguanta el calor Oye Oye por favor Madre mía Parece que está descargando El GTA 6 4 TB Bueno Bueno Vamos a ver Que andaba buscando Este palomo tan cabreado ¿Qué tendrá que ver Una ingeniera con crime? Este dron No volverá a molestarla Tengo que acabar con el resto Viaje rápido Es bloqueado Vale Vale Espérate No tengas miedo Que esta es la principal Vamos a por esta ¿No? Voy de camino a la torre Oscar Bien Allí nos vemos A través del edificio ¿Está aquí esto? ¿Dónde está? Aquí Mira que paleta de colores ¿Por qué no se me ha ocurrido nunca? A ver Sigamos a este túnel de viento Vale 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 Aunque sea Que nos lleve un poquito por acá Y ahora cruzamos por este Mira Con el de acá abajo Continúa 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 Pídeme perdón bien Pídeme perdón bien Pedro Correcto Nos vemos en casa Cuando esto se solucione Tendré que seguir disculpándome Cada cosa en su tiempo Correcto Se cree que Nada Por decir perdón Ahora Le va a perdonar No vas a tener que hacer cosas Crack Ni nada ¿Qué pasa? Pero estamos bobos Peter Se me caía de ahí ¿Lo habéis visto vosotros también? ¿Qué pasa? No se me caía de ahí 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 Por fin te lo has quitado Mi héroe Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que te pierdas Como yo Empieza la fiesta muchachos A ver, está desesperado el Harry Pero porque es que se va a morir Si no fuese por este traje Estaba muerto ya Muerto, muerto Se viene Venom Harry Styles En vez de estas Ay Dios Te apuntaste al gimnasio Y te volviste un gym bro Dentista de Harry, banda Para no ir, digo Caballero Apártese del medio Que va a haber putillazos Por favor Se lo dije Permiso señor Permiso caballero Y pum Y a putillazos con el hijo Le voy a poner follow Daz Y se pira Se la pela Mejor padre de la historia Me voy Que echan a Echan a Champions hoy Y se va Y deja al hijo así ¿Sabes? Ah, que soy Venom De locos He jugado como Mary Jane He jugado como Miles He jugado como Venom Me he jugado Bueno, pues Me falta jugar como Como Jordi Wild Como el Speeder gato este que hay Que también hay un Speeder gato Oye, si Si tiro ya directamente por aquí Dejamos de esta boca ¿Te voy a salir por aquí? ¿Por dónde salgo? Mi bro Vaya Un día tranquilito En las oficinas A la mierda A la mierda El daño no letal Hostia Eso ¿Ustedes creen que Venom sí que mata gente? No como el Speeder man A por él Rabia Se va Va lentísimo el perro Pero bueno Está amazadísimo Imagínate que has empezado Tu primer día de trabajo Y te dicen Es un trabajo tranquilito Somos guardias de seguridad De una empresa farmacéutica Que tampoco hay mucho lío Y eres este pibe ¿Sabes? Tu primer día de trabajo Venom Solo te haces daño Solo te haces daño A ti mismo Perfecto Vuelto ¿Dónde va este? Este flipao Bueno ¿Dónde va este flipao? Pero vamos a... Mira, mira como me esquiva No será esto Spiderman ¿No será esto Spiderman? Estoy muerto A la calle ¿Creéis que está muerto? Peter se fue a Panamá Peter se ha ido a por un café Se ha ido a por un café Porque lleva toda la noche De despierto el pobre Y dice Bueno, ahora ya Cuando haga falta Que venga yo Ya vengo ¿Sabes? De momento no De momento veo Que lo tenéis todo controlado Creo que está muerto No lo puedo confirmar al 100 Banda, pero... ¿Qué sabemos de ese traje? Rolio Decidme cosas porfa Para encontrar su punto débil Yo ahora mismo Joder Estamos rotos Madre mía Chicos Estamos repartiendo Bastantes tortas No me gustaría ser ese pibe ¿Y ahora para dónde? Para allá, ¿no? ¿Dónde vamos? Digo, ¿para dónde estamos yendo? Imagínate que sobrevives a esto Y al día siguiente Te toca venir a trabajar ¿Sabes? Porque no te dan la baja Te dicen nada Una aspirina Y vienes, crack Que hay que reconstruir todo esto Después de haber sobrevivido a esto Sácalo, sácalo Este pibe, ¿sabes? Tú imagínate Sobrevive de milagro Uy, la sombra ahí A 20 FPS detrás Hola Y que te digan No, no Mañana tienes que venir a trabajar Este, este Este ha sobrevivido Por favor Que mañana entro a las 8 Que es mi primer día Pues mañana vienes Pum Pum Y pum Arreglado Este es como los Los masajistas de TikTok Así lo arreglan ellos Que empieza a sonar Que da muchísimo asco Todos los huesos y todo Arreglado De la pela De la pela Esas cositas Esas cositas molan Que te metan ahí Esas cositas molan Te hacen gracia Llegó Venom Ahora sí Bueno Caballeros Están disfrutando del show Están disfrutando del show Caballeros Vale 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 Que puta fuerza ¿Esto es la araña? No Es otra cosa Algo mejor Vale ¿Quién falta? Vale Ah, tengo que venir para acá, perdón Perdón, chicos, nadie me ha perdido ¿Cómo estáis? Correr no te servirá de nada La negra Vamos, real Y ahora tendremos que subir por ahí arriba Escalaremos por esto de aquí, ¿qué hay? Jordi Wilde está excitado Era una trampa Está guapo, eh, miren Uh, se está marcando la del Price of Persia O un Assassin's Creed Miren qué guapo están los gráficos, tío La batalla final contra Jordi Wilde Se viene Tú Nos separamos Por tu culpa Ah, ¿sí? Excelente Bueno, vas a encontrar la verdad Has destruido nuestro trabajo He ido a nuestros amigos Pues ven Que tu venganza se sacie con mi carne Joder La que te estoy pegando, hermano Pero hermano, si te estoy reventando Falta otra, eh Otra fase No Lamentable Ah, bueno Me estaba preocupando Digo, pobre Venom Sí, sí Tú serás mi cacería final Y yo Seré tu primera Mostrémosle al mundo Cómo debería ser la muerte ¿Buscas la muerte? Hombre, es un poco humillante Lo que te estoy haciendo Yo creo, eh ¿Sabes lo que se siente Cuando tu cuerpo te traiciona? ¿Se hechiseó? No Hombre, vas a morir rugiendo Mira, mira, mira Pesado El puto Jordi White Hijo Que no me voy a escuchar tu podcast Tío Es muy pesado Así es la puta vida Parry 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 Me come la bomba Muy fácil, tío Con Venom Me ha parecido Sencillísimo Vamos Jordi, tío Cierra el podcast De una vez Así es la puta vida By Jordi White Mátalo Qué rico, eh Hombre, llevaremos un 60% al juego, eh Pero más o menos Pero más o menos un 60% Ya ¿Qué ha pasado? Nos hemos rayado Nos hemos rayado, tíos Nos hemos rayado No vamos, no vamos, no vamos Nos hemos rayado un mazo Poco se habla de que le hemos comido la cabeza Se la hemos arrancado de un mordisco, eh Uh, parte importante de esta, chicos Según los cómics Esto es parte importante ahora Estén atentos a la iglesia De hecho, esta iglesia Entiendo que es la misma Con la de Miles Si os habéis pasado el Miles Lo entenderéis Esta iglesia es aquí donde venimos también ¿Con Miles? Emili Osborn Aquí está su madre Murió por la misma enfermedad que él Creo que era genética también Tigre, gracias por el follow No tengas miedo, cielo Por fin tienes el poder Para hacer lo que siempre quisimos hacer Vamos a poder curar el mundo ¿Cómo? Deja que te lo enseñe ¿Son cacas de perro? ¿O piedras? Yo, lo de los spoilers Intento dejarlo lo más abierto posible Si se han dado cuenta Nunca he dicho que haya pasado con Miles Solo que vinimos aquí con Miles Y que pasó algo Intento no spoilear, eh Tiene pinta de batalla final Esta aquí Que van a ser los dos Spiderman contra Venom Me entiendo, ¿no? Uh, se puso feo el mundo ahora Así debe ser una ciudad promedio en Arabia, ¿no? O en Qatar O en Emiratos Árabes, ¿no? Con tanto petróleo Entiendo que es así Yo entiendo que esta es una ciudad promedio allá Que esto es totalmente normal allí Entonces Cualquiera que esté jugando el juego allí En esos países Dirá Bah, esto es un día tranquilo aquí, ¿no? Chicos ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? Spoilerman Dejándose en paz Trofeo ganado Eh, ganado 17% No tengas miedo Por fin Por fin volvió Peter de Panamá de vacaciones Hombre, es un bicho de 17 metros de alto 40 metros de ancho Y que va destrozando toda la ciudad Yo creo que muy complicado no es Nuestras identificaciones usan radiofrecuencia Si Harry aún lleva su identificación Puedo usar las parabólicas de Oscorp Para localizarlo Por favor, que lleve la identificación Genial Hay una señal fuerte por ahí A moverse Qué bonito se ve, eh Mirad qué bonito se ve Se ve precioso Se ve increíble, tíos, este juego ¿Vosotros creéis que tiene mejores gráficos que el FIFA esto? ¿Tiene mejores gráficos que Roblox esto? Yo creo que no ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, digo Yo me he metido por aquí La señal ya no se mueve Quédate ahí, colega Vamos a triangular Mejor su posición Debe de estar bajo ese paso elevado ¿Qué es todo esto? Gary ¿Estás aquí? Mierda es la identificación Aunque puede que aún siga por aquí Sé que me escucharás El Metal Slug, tío Hostia Menuda viciada Llevaba el Metal Slug Yo en las Iba a decir tragaperras En las máquinas recreativas, tío Ahí está No es Harry, ¿no? Es otro Está extendiendo El Simbionte Esto es culo de Mujer Háganme caso Lo sabía Hostia Pues ahora sí que se viene buena, ¿eh? Está toda la ciudad De infecto ahora mismo De locos Me cago en la madre que me parió El Last of Us ahora ¿Y G de la Simbionte? Por favor, chicos Miles, te digo algo bueno Hoy no vas al colegio Pero vente echando hostias Está transformando a la gente El Simbiontes Me las voy apañando Pero es como el juego De aplastar topos Hay que encontrar una forma Mejor de secarle Estas cosas a la gente Llámame Creo que he liberado Uno de ellos Debo encontrar a Harry Y detenerlo antes Se que peore la cosa Mantén la calma No te muevas No te pasará nada Están duretes, ¿eh? Poca broma Poca broma Que están duretes, ¿eh? Y claro, esta señora ¿Cómo está ahora? Estamos al Spidey Que no podemos Mosto, ¿eh? Miles, necesito ayuda Con estos bichos He visto tus mensajes Lo siento He estado buscando A mi madre ¿Sabes que Kraven ha muerto? ¿Cómo? ¿Qué? No Este es el traje Buenón Tío De Miles Mira como mola Este traje es increíble Chicos Como el de A través del universo Mirad los FPS, tío ¿Habéis visto Cómo tarda en moverse? Como en la peli ¿Habéis visto el movimiento? No es que vaya mal De FPS Ni que sea un bug Es que es así El resto del mapa va bien Somos nosotros solos Chicos Lo voy a ir dejando por aquí Porque me tengo que ir a trabajar ahora Mañana echamos Otra Otra un poquito Igual esta noche Vamos viendo No Pero cómo me empieza la misión Ay, Dios mío No, no es coña No es coña Trabajo ahora Me tengo que ir a trabajar ahora Por eso he prendido antes hoy Porque por la tarde no puedo Bueno Esta la dejamos para mañana Miles Chao, chicos Adiós Que vaya bien Eh... Mañana se termina Si la termino Será por la mañana Espérate, a ver Mañana intentamos terminarlo A ver si lo podemos terminar Eh... Por la tarde Por la tarde Prenderé Igual prendo a las 3 3 y algo 3 y pico 4 Hasta las 8 y media O por ahí Otras 3 horitas 4 Vale Chao, chicos Adiós